Los trabajadores de construcción civil de la ciudad de Puno participaron de una movilización por las zonas céntricas de la ciudad hasta llegar frente a las instalaciones de la dirección de trabajo, reclamando sus derechos laborales. Con las instituciones públicas realmente pues no, y está a lo menos que cumple, pero las empresas privadas que vienen, peor, peor que los, que se puede decir, como los canchoileros, perdón el término, que nosotros tal vez en una casa nos vamos a canchoiler, así lo hacen trabajar las empresas privadas públicas, a lo menos que hay una prácticamente en diálogo con las autoridades y llegamos a esa conclusión por lo menos. Efectivamente, señor periodista, solamente yo creo tal vez nos ha incrementado o nos ha escuchado o hemos dialogado con lo que es con la municipalidad, lo dice el ingeniero de Ricardo Castillo, que a nosotros por lo menos nos ha escuchado, pero el gobierno regional particularmente no nos ha escuchado hasta hoy día. Entonces yo implico, o tal vez se suplico a las demás autoridades que entren, que no queremos llegar más allá en realmente que prácticamente queremos la propuesta que respeten a los trabajadores y también los derechos laborales, lo que es simplemente seguridad. Amador Núñez indicó que se abusa de los trabajadores al no entregarle implementos de trabajo y seguridad para trabajar en altura poniendo en riesgo su vida. Una de las instituciones que más incumple es el gobierno regional. Porque muchas veces a veces pasan accidentes en las obras, ¿a causa de qué? A causa de lo que es a falta de implementos de seguridad, como se puede decir, los zapatos y como los cascos y también como los arneses, a falta de eso, señor periodista. Si a qué sitio nomás nos vamos a la Universidad Nacional de Altiplano, cuando se ve que están ejecutando la obra, trabajan una altura de más o menos 15 metros, 10 metros y no tienen sus arneses, señor periodista. Una caída prácticamente es un accidente fatal, pero lo tienen amenazado a los trabajadores, ¿no? Y por temor prácticamente y ya no lo dicen nada los trabajadores, señor periodista. Y por ese motivo nosotros estamos saliendo cada año más fortalecidos para que realmente como muchas regiones sean bien respetados y nosotros también queremos eso para todos los trabajadores de acá de Puno, señor periodista. ¡Gracias!